Alfonso, si estás ahí, manifiéstate. Hola, 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 hola. Eso es, que digo que bueno, que todo va bien, que no ha habido ninguna incidencia todavía, ¿no? No, la única incidencia te la pongo yo, porque es que todavía no he podido conectar con vosotros a través de la línea para poder hacer la retransmisión y estoy haciendo una conexión telefónica, estamos intentando solventar ese tipo de problemas, modesto.